Estimados tutores y colegas, bienvenidos al Diplomado de la Universidad del Quindío. Yo soy Ángela María, una de las tutoras que los va a estar acompañando en este proceso. Antes de contarles generalidades del Diplomado, quiero felicitarlos por asumir este gran reto, pues es un reto que hace parte de la estrategia virtual enfocada en la política académico-curricular uniquindiana. El Diplomado Tutor Virtual se desarrollará a baja la metodología e-learning, es decir, que usted podrá realizarlo según su disponibilidad de tiempo. Ustedes tendrán el rol de estudiantes virtuales y a estar allí en el aula virtual podrán reconocer el rol del tutor virtual en un espacio académico. Al realizar el Diplomado, usted podrá vivenciar los elementos adecuados para un desempeño apropiado en la orientación y gestión de un curso mediado por la estrategia virtual. Es allí donde usted desarrollará competencias bajo el uso de la plataforma Moodle y podrá cambiar su rol de profesor a un tutor coach, a un tutor que gestiona el aprendizaje de sus estudiantes, que lo acompaña y lo orienta durante este proceso. Durante el desarrollo del Diplomado, ustedes contarán con el apoyo y acompañamiento de todos sus tutores. Por ello, les sugiero que ingrese a la plataforma Moodle todos los días, como mínimo una hora y mantenga el contacto constante con sus tutores y el ritmo en su formación. Hay que tener en cuenta que al finalizar el Diplomado, usted habrá construido un perfil apropiado para ser tutor virtual, recordando que ya es un tutor coaching que acompaña y gestiona el aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, también lo invito a que navegue en el aula virtual y encuentre toda la información que va a desarrollar en el Diplomado. Fue un placer para mí saludarlos aquí en su aula virtual y esperamos contar con la mejor disposición de su parte, pues ustedes ya cuentan con un grupo de tutores comprometidos con su formación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!